Hola a todos y bienvenidos a Viajando Boy. Hoy te explicamos cómo es el proceso de realizar el Tax Return desde casa y completamente gratis. Estamos ya en el Ecuador del 2024 y aquí en Australia el año fiscal va del 1 de julio hasta el 30 de junio y es por esto que tienes que hacer el Tax Return, que es lo que conocemos en España como la declaración de la renta de tus impuestos. Y esta declaración de impuestos, cuando se termina el año fiscal, la deben realizar todas esas personas que han trabajado legalmente en el país. Por lo que a partir del 1 de julio ya puedes hacerla y tienes hasta el 31 de octubre. Si es tu primera vez realizando la declaración de impuestos aquí en Australia, no te asustes y quédate hasta el final porque te sorprenderá lo fácil que es. Os recordamos que nosotros no somos contables ni tenemos formación profesional al respecto, sino que este vídeo simplemente tiene fines educativos y no es un consejo financiero. Lo que vas a encontrar es una guía paso a paso de cómo realizar el Tax Return. Además te iremos dando algunos consejos para maximizar tu devolución de impuestos. Y recuerda que todos tenemos que saber lo básico para entender nuestra responsabilidad tributaria en el país en el que residas. Si no lo estás, suscríbete, dale like y comparte. Y ahora sí que sí, no nos enrollamos más y ¡vamos a ello! En primer lugar te voy a decir los datos e información personal que necesitas para realizar la declaración de impuestos aquí en Australia. Lo primero de ellos será tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Luego necesitarás la dirección en la que actualmente estás residiendo. También necesitarás tu TFN y la función de este simplemente es conectar a tu empleador y a ti con la ATO. Y por último también necesitarás la información de tu superannuation. Una vez tengas recopilada toda esta información tendrás que entrar en tu perfil de MyGob. En el caso de que sea tu primera vez haciendo la declaración de impuestos y todavía no tengas una cuenta de MyGob, te voy a explicar cómo crearte una. Abrimos nuestro buscador de confianza y ponemos MyGob. Tendremos que entrar en la primera pestañita y ya estamos dentro del portal de MyGob. Y aquí en la parte de la izquierda le damos a crear cuenta. Y ahora tendrás dos opciones. La primera es con el email y la segunda es crear una identidad digital, lo cual no te recomiendo porque es un proceso más largo y más costoso. Entonces simplemente en la parte de la izquierda entraremos con nuestro email. Tendremos que aceptar los términos y condiciones y le damos a Next. Una vez ponemos nuestro email te enviarán un código para verificar tu identidad y ya lo tendrías. Una vez tengamos la cuenta creada entramos en nuestro perfil y aquí en la parte de la derecha le tendremos que dar a linkear servicios para poder linkear nuestra cuenta de la ATO a MyGob. Este paso es muy sencillo, pero ¿qué ocurre? Como en la mayoría de los casos ellos no tienen los datos actualizados tuyos, lo que vas a tener que hacer es llamar a este número de teléfono para que te lo solucionen. Una vez tenemos las dos cuentas linkeadas, en el perfil de MyGob tendremos que ir a Australian Taxation Office. Y ahora sí que sí estamos listos para realizar la declaración de impuestos. Así que le tenemos que dar a Tax Prepare. Y así como dato, por si te apetece que sepas que puedes traducir la página al español simplemente clicando aquí arriba y dándole a traducir. El primer paso será comprobar tus datos de contacto y tus datos bancarios. Una vez los tengas comprobado y verificado, pasaremos al tercer paso. En este tercer apartado tendremos que responder primero que todo a dos preguntas. La primera es que si fuimos residentes australianos a efectos fiscales en el último año fiscal. Obviamente le tenemos que dar que sí. La segunda pregunta es que si tuvimos un conyuge en el último año fiscal. Y en nuestro caso, pues le vamos a dar que no. En este próximo apartado lo que vamos a tener que hacer es seleccionar nuestras fuentes de ingresos. Te recomendamos que vayas punto por punto, lo leas detenidamente, por si acaso hay alguna casilla que esté marcada por error y la tengas que desmarcar. O en el caso contrario, igual tuviste un ingreso extra que no aparece reflejado, pero tú lo puedes poner manualmente. El siguiente punto no lo tenemos que marcar. Esto es simplemente si has recibido algún dinero de tu fondo de jubilación, pero esto no suele ser así. El tercer punto lo tendrás que tener marcado si tú tienes otra forma de generar ingresos, ya sea una inversión o alguna propiedad. En esta otra pestañita tenemos otros ingresos, así que le podemos dar a este enlace y veréis lo que considera el gobierno de Australia como otros ingresos. Y ya pasamos a la parte donde toca deducirse cosas. La primera de todas será gastos relacionados con el trabajo. Así que si en vuestro caso aplica, ahora es el momento de clicar que sí. En este cuarto punto ya estamos preparados para realizar la declaración de impuestos. En esta parte tendremos que decir cuál fue la ocupación con la que obtuvimos más ingresos. En nuestro caso fue hospitality, trabajando como camareros. Luego te saldrán todos los salarios que tuviste en tu último año fiscal. Respecto a las deducciones tienes que saber dos cosas. La primera es que te tienes que leer punto por punto para ver qué puedes deducirte. La segunda es que hasta 300 dólares en muchas ocasiones puedes deducírtelo sin tener que enseñar ningún recibo. Así que tenlo en cuenta. La primera deducción son gastos de coches relacionados con el trabajo. Esto significa si utilizaste tu coche para desplazarte de un trabajo a otro. Así que si es desde tu casa al trabajo no significa que puedas deducírtelo. Nosotros como no lo utilizamos porque solo hemos tenido un trabajo al mismo tiempo, no tenemos que poner nada. El segundo son gastos de viaje relacionados con el trabajo. Esto es decir, pues si tuviste que visitar algún cliente o tuviste que desplazarte a otra sede, pues por motivos de trabajo también puedes deducírtelo. El tercero son gastos relacionados con el trabajo, como por ejemplo lavandería o limpieza en seco. Recuerda que hasta 300 dólares no tienes que demostrar ningún recibo, así que tenlo en mente. Nosotros en nuestro caso, en dos de los trabajos hemos tenido que llevar ropa específica, la cual nos hemos tenido que lavar en nuestra casa. Así que vamos a deducirnoslo. En este cuarto punto te puedes deducir, por ejemplo, cursos que hayas tenido que hacer para trabajar en tu ocupación. Nosotros, por ejemplo, en hostelería necesitamos para trabajar el RSA. En muchas ocasiones también necesitas un curso de barista. Pues esto te lo puedes deducir. Nosotros te recomendamos que solo pongas los gastos reales que has tenido, que no intentes inventar para ver si puedes rascar algo de dinero porque te puede poner en algún problema. Así que tienes que ser muy legal. Y si seguimos para abajo también podemos deducirnos el Medicare. Nosotros, con la visa que tenemos, que es la Work and Holiday, no tenemos derecho a utilizar el Medicare. Sin embargo, estamos obligados a tener nuestro seguro médico privado para hacer uso de la sanidad. Así que este gasto de Medicare que ellos sí que te descuentan en los impuestos, lo puedes reclamar y deducírtelo ahora en tu declaración de impuestos. Simplemente en este apartado donde dice Medicare y seguro médico privado tendremos que decir añadir. Donde pone exención del impuesto de Medicare tendremos que darle a que sí, ya que cumplimos una de estas categorías, que fue la de residentes extranjeros sin beneficios de Medicare. Luego tenemos que rellenar la cantidad de días que no disfrutamos del Medicare, que en nuestro caso fue 365, o sea, un año completo. Y luego nos pregunta si fuimos residentes temporales para fines de Medicare, es decir, si los disfrutamos. Y en nuestro caso fue que no. Simplemente le damos a guardar y a continuar. Al final de este apartado te preguntará cómo has hecho esta declaración de impuestos. En este caso yo la he hecho personalmente, así que no he pagado a una tercera persona para que la haga, así que digo que me preparé yo solo. Y luego simplemente tendremos que confirmar si creemos que vamos a preparar otra declaración en los próximos años. Si no estás seguro, no te preocupes, puedes decir la primera opción que es sí o no estoy seguro. Se nos había olvidado este paso, que para los Work and Holiday Makers tenemos que rellenar. Seleccionamos nuestro país de origen, que en nuestro caso es España. Y luego tenemos que confirmar si todos nuestros ingresos vinieron mientras estábamos en una visa de Work and Holiday. En nuestro caso fue así, así que decimos que sí. Y le damos a guardar y continuar. Y ahora sí que sí estaríamos listos para calcular cuál ha sido nuestra puta madre. Y una vez tengamos rellenada toda esta información, le damos a presentar declaración. Y como veis, nuestra declaración ya está presentada. Así que simplemente tenemos que esperar de una semana a tres semanas a que nos ingresen el dinero en nuestra cuenta. Y así de fácil se realiza la declaración de impuestos aquí en Australia. Como habéis visto y siguiendo estos pasos, podrás completar de forma efectiva tu declaración de impuestos aquí en Australia. Además cumpliendo con todas tus obligaciones fiscales. Obviamente hay muchos más casos y ejemplos que no hemos nombrado, para que el vídeo no sea larguísimo. Pero si eres un estudiante internacional, estás con la Work and Holiday, etc. No dudes en dejarnos un comentario si tienes cualquier duda. Sabemos que el tax return puede parecer un proceso muy difícil. Pero como ya habéis visto, es bastante sencillo. Sin embargo, si no quieres hacerlo por tu cuenta y lo prefieres, también puedes contactar con un asesor que lo haga por ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes que nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Y si quieres apoyar este canal, no dudes en dejarnos un like, suscribirte, activar la campanita para que YouTube te notifique de los próximos vídeos. Y por supuesto, ve a ver estos vídeos que salen a continuación que estamos seguros que te van a encantar. Muchas gracias por vernos y nos vemos el domingo que viene con un próximo vídeo. ¡Chao!